Contigo aprendí Existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores y en cada alegría Y a ser dichoso Yo contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puede oírme mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Y yo nací El día en que Reconocí 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 A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia Que tu presencia no la cambio por ninguna A ver la luz del otro lado de la luna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo oírme mañana mismo De este mundo Reconocí Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí De este mundo Que tú Afino Sincron